El Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías nos presenta el Programa de Formación Integral del Estudiante, Profie. La Facultad de Ingeniería ha realizado desde hace varios años un trabajo importante en ofrecer a sus alumnos mayores oportunidades para tener un desarrollo integral que se complemente con su formación profesional. Ahora, esta iniciativa forma parte de todo el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías. Estos talleres surgen con el objetivo de que los alumnos tengan un momento para relajarse, para aprender habilidades que no van a obtener en su carrera y que les van a ser muy útiles en su vida personal y profesional y también para que aprendan a trabajar entre diferentes disciplinas. Los talleres se llevan a cabo todos los miércoles desde las 9 hasta las 11 de la mañana, deteniendo las actividades académicas momentáneamente para que los alumnos puedan tener un espacio en el cual asistir a los talleres artísticos, deportivos, culturales, entre otros a los que se hayan inscrito sin obstaculizar su formación académica. En la actualidad se imparten más de 20 talleres distintos con diversos fines, que van desde talleres de idiomas, artísticos, de programación, culturales e incluso de ecología, como el grupo ecológico activo GEA, que surgió a partir de estos talleres y ahora está emprendiendo diversos proyectos en favor de nuestro medio ambiente. Bueno, entre los principales objetivos pues es difundir la educación ambiental y ecológica dentro de, pues ahora sí, del campus y con todos los estudiantes, pero pues también tenemos objetivos de hacer impacto en pequeñas comodidades que estén cerca de nosotros, o sea, no es irnos así muy lejos, porque como somos un grupo, pues queremos ir poquito a poquito y así pues ir creciendo y hacerlo ya no a nivel campus, sino a nivel institucional. De esta forma, el Profie ha logrado abarcar diversas áreas sin dejar de lado la importancia de las artes como parte importante del desarrollo personal de los estudiantes. Talleres como el de bandas, guitarra, salsa, teatro, fotografía, papiroflexia y pintura están enfocados en la representación artística. Les ayuda muchísimo a tener más seguridad en sí mismo y también a cooperar, ayudar a cooperar con sus compañeros en la elección de canciones, a también a trabajar en equipo, a tener una disciplina que es muy fuerte en este caso. Este año se ha logrado incluir a la Facultad de Matemáticas en el Profie y ahora se extiende la invitación a todos los estudiantes de la Wadi que estén interesados en complementar su formación, a que se acerquen a la página de internet o a las instalaciones del campus y formen parte de un programa que tiene mucho para ofrecer.